hola a todos hola a todos y bienvenidos bueno ya veis que mi tozudez no conoce límites como quedó pendiente lo del eje este famoso que no fui capaz de sacar con el extractor que hice bueno pues lo había visto en algún sitio pero en aquel momento no se me ocurrió las cosas pues eso se tiene que ocurrir en el momento o a lo mejor luego es tarde bueno y alguien en el canal comentó cosa que agradezco no recuerdo su nombre que me disculpe alguien comentó que porque no le daba calor porque los metales con el calor se dilatan lo había visto ya en algún sitio hacer por ahí pero bueno en algún momento repito pues eso no se me ocurrió y bueno y este amigo me lo recordó y lo voy a hacer así vamos a ver si soy capaz de sacarlo o no ya veis que soy bastante persistente no me rindo fácil no me rindo fácil así que le vamos a dar aquí un poquito de calor no sé cuánto hasta que me parezca no lo voy a poner rojo vivo evidentemente pero bueno yo creo que con un poquito de calor será suficiente vamos a procurar no derretir nada por ahí como cables por ejemplo le voy a aplicar un poquito de calor hasta que yo considere oportuno o luego si le tengo que dar un poquito más ya le daré a ver si con calor soy capaz de soltar estoy empeñado sería muy fácil coger la radial y cortarlo como he hecho otras veces pero bueno me molesté en hacer el extractor para sacarle limpiamente si si pudiera ser así que en ello estamos el soplete está diciendo que de gas anda un poquito así así bueno a lo mejor ya es suficiente a lo mejor ya es suficiente voy a probar a ver voy a probar a ver y comento el resultado y que decir hay que no quiero quemarme así que hoy vamos a hacerlo con cuidadín no tenía preparado anteriormente no sé si si será suficiente con esa calentadita o habrá que calentar más o qué se salta se salta ajustar un poquito mejor a ver sí sí Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? No hace nada Se dobla la chapa Se dobla la chapa Y me la va a llegar a arrancar de Me la va a llegar a arrancar de aquí arriba No, no, no No No, no ¿Veis que está trabajando el... No sé si se aprecia Está trabajando el extractor de lao Está trabajando el extractor de lao La pieza ya, hombre, está caliente todavía Pero no Está trabajando el extractor de lao Porque flojea la chapa de arriba No No, con calor a lo mejor Parece que sí que estaba sacando algo Las cosas como son O sea que el tema del calor Es buena idea El tema del calor es buena idea Porque algo sí que le ha sacado Algo sí que le ha sacado Pero No Hay que reforzar la chapita del... La chapita esta superior Hay que reforzarla Metiéndole un... Un arillo soldado ahí Sí Sí, sí, sí Hay que reforzar esa chapita Porque No sé si se podrá apreciar A ver si lo puedo enfocar Un plano más corto Para que se vea con detalle Que está cediendo la... El extractor está muy bien agarrado ahí Pero vemos la chapita Como está retorcida, ¿verdad? A ver si lo puedo poner ahí La vemos como está la chapita retorcida Vemos como está corvada Del medio hacia abajo Está tirando Y llega un momento pues que Que falla Porque está tirando mucho el extractor ahí Y llega un momento que la deja escapar Está trabajando mal el extractor Está trabajando mal Con lo cual Si entre que el extractor trabaja mal La chapa Cede Y la pieza está agarrada ahí Como una garrapata Pues No, pero sí, sí Algo ha salido Poquito Pero estaba cediendo Lo vemos, ¿no? Que estaba la... Algo estaba saliendo La chapita O sea que El calor le viene bien Ahora bien Vemos como está el... El punzón del extractor Ahí trabajando torcido Que eso, pues claro A la fuerza Tiene que soltar una pata Quieras o no quieras Se escapa de un lado Tardo o temprano Pero la idea Es buena Buena, buena Hay que reforzar la chapa de arriba No hay más remedio Bueno Pues segundo intento Fallido Segundo intento fallido Bueno, bueno Le estoy dando vueltas Vale Segundo intento fallido Venga Pero volveré a intentarlo Porque el punto débil Es la chapita de arriba Sin lugar a dudas Venga Espero que Si alguien lo ha intentado Por ahí Ha tenido más suerte Me comente Pero yo creo que eso El problema es ese Que la chapita va cediendo Y... Y al final Pues acaba el extractor Tirando de un lado Más que de otro Porque cede La chapita de arriba Bueno Habrá que arreglarlo Y ya lo volveré a intentar Venga Hasta luego